¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Balancesto! Es un hermoso día soleado. Peppa y sus amigos están en el jardín de la escuela. Niños, hoy vendrá alguien especial a enseñarnos baloncesto. ¡Oh! ¡Hola! ¡Papi! Aún no es hora de ir a casa. Y además, hoy vendrá un maestro especial. Soy yo, el entrenador. Un maestro de baloncesto se llama entrenador. ¡Oh! ¡Qué listo, papá! Peppa, llámame entrenador. ¿Está bien, papá entrenador? ¿Alguno de ustedes sabe cómo jugar baloncesto? ¡No! Es divertido. Tienes que correr, botar el balón y lanzarlo por el aro. ¡Guau! ¡Es facilísimo! No es tan fácil como parece. Para jugar baloncesto, tienes que entrenar muy duro y estar en forma. ¿Usted está en forma, papá entrenador? Sí. Estoy en súper forma. Pero, papá entrenador, tienes una gran barriga. Mi barriga es puro músculo. Primero, les enseñaré cómo llevar el balón de aquí para allá. Yo puedo hacer eso. No, Dani. No puedes usar los pies. Eso es fútbol. A Dani Perro le gusta el fútbol. En el baloncesto, botas el balón con tus manos. Así. ¿Quién quiere tratar? Yo, yo, yo. Susy Oveja, bota el balón con mucho cuidado. Bien hecho, Susy. Ahora, inténtenlo todos. Todos aprenden cómo botar el balón. Ahora, les enseñaré a robar. ¿Qué es robar, entrenador? Robar es tratar de quitarle el balón al jugador contrario. Así. Trata de quitarme el balón, George. George es muy bueno robando el balón. Ahora, lanza el balón por el aro. Necesitas un poco más de entrenamiento, George. Hagamos un juego de práctica. Divídanse en dos equipos. Niños contra niñas. Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. No es justo. Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así, los niños ganarán. Sí. Somos un super equipo. Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa. Emilia está usando su trompa. Peppa. Eso no es justo. Silencio, Peppa. Ella está de nuestro lado. Entonces, eso sí es justo. No es justo. Queremos a Emily en nuestro equipo. No. Está en nuestro equipo. Dejen de discutir. Todos pueden estar en el mismo equipo. Está bien. Los niños son un equipo grande. Ah. ¿Pero contra quién jugaremos? Ah... Bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! Podemos jugar contra los grandes. Pero somos grandes que nosotros. Ah... Pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador. Sí. Jugamos contra ellos. Somos el equipo de los niños. ¡Sí! Y somos el equipo de los grandes. ¡Muy bien! Yo soy bueno en el críquet. Sí. Pero esto es baloncesto. Debes lanzar el balón por el aro. Pero solo puedes usar tus manos. O tu trompa. Pero no tus pies. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! El señor elefante tiene el balón. Se lo roba George. Se lo pasa Zoe la cebra. Zoe se lo pasa Richard Conejo. Richard se lo pasa a Peppa y lo lanza por el aro. ¡Yupi! Los niños ganaron. ¡Hurra! Gracias al papá entrenador. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. La fiesta de los niños. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. El señor Toribio revisa el techo de la escuela. ¡Mu! ¿Quién les puso este techo? Usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! Pero no ha dejado de gotear. Mire, cae gota tras gota. Necesitarán un nuevo techo. Ay, no. ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? Podemos hacer una fiesta para conseguir el dinero. Buena idea, Dani. ¿Pero quién la organizará? Nosotros podemos. ¡Sí! Los niños podemos hacerlo. Yo puedo pintar caras. Y yo me encargo del micrófono. Podemos organizar carreras de papás y mamás. Y yo puedo vender globos. ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de los niños! ¡Hurra! Es el día de la fiesta de los niños. Todos los adultos están aquí. ¡Hola, adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono. ¡Colperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! Hay todo tipo de curiosidades. ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. Aquí está el señor zorro. Esto se ve muy interesante. ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah, claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo. El señor zorro se las llevó gratis. Píntense la cara aquí. Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Suci. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No. Solo puedo hacer frutas. Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allá hay sorpresas! ¡Muu! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? ¡Bueno! ¿Qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¡Meow! ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! ¡Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios! ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! ¡Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela! ¡Soy muy bueno corriendo! ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! ¡Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá! ¡Tan rápido como puedas! ¡Bueno! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Hurra! 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 ¡Garre! ¡Ya vas ganando! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Y mi mamá es la ganadora! ¡Hurra! Esto fue divertido, ¿no? ¡Sí! ¡Fue muy divertido! La verdad, hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias, niños! Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez. ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Hay que compartir! Peppa y George juegan en su habitación. ¡Dinosaurio! George, quédate de tu lado de la habitación. Ese es tu lado y este es mi lado. ¡No cruces la línea invisible! ¡Correo! ¡Hola, señor cebra! ¡Hola, papá cerdito! Tengo unas cartas para usted. ¿Hay algo para mí y George? Mmm, me temo que no. Todas son para mamá y para mí. ¡Aww! También hay un paquete. Tal vez es esa caja de concreto reforzado que ordené. ¡Mira cuántas estampillas tiene! Es porque viene de muy, muy, muy lejos. ¡Adiós! 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 Ella dice que es para Peppa y George. ¡Yupi! ¡Mira, mami! ¡Un paquete para George y para mí! ¡Oh! También hay una carta. Queridos Peppa y George, este es un regalo para que compartan. Los quiere su tía Doty. La tía Doty vive muy lejos, en otro país. ¡Oh! ¿Qué es el regalo? ¡Tiene ruedas! ¡Carro! No es un carro, George. Tiene patas. Es una mesa. ¡Y tiene cola! ¡Oh! Las mesas no tienen cola. También tiene una asa. ¿Y qué podrá ser? ¡Y hay otra cosa en la caja! ¡Es un cabellito de juguete! ¡Lo llamaré! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Dije que pies ligeros! ¡Caballito! ¿Recuerden, niños? La tía Doty dijo que enviaba el regalo para los dos. Tienen que compartir. Compartir es divertido. ¿Puedo jugar primero con pies ligeros? Dejemos que George empiece. Es el más pequeño. ¡Caballito! ¡Caballito! A George le gusta jugar con caballitos. ¡George! ¡Se llama pies ligeros! ¡No, caballito! Ahora es el turno de Peppa. Soy la princesa Peppa. Con mi caballo mágico, pies ligeros. A Peppa le gusta jugar con pies ligeros. ¡Ups! Quizá debas jugar con el caballito afuera, Peppa. ¡Sí, mami! Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es... ¡Deslizándose! ¿Estás seguro, papi? No vayas a estrellarte como siempre. Yo sé lo que hago, Peppa. Soy un adulto. ¡Hija! ¿Cómo vas a detenerte, papi? ¡Ah! ¡No lo sé! ¿Dónde están los frenos? ¡Qué listo, papá! Usaste el estanque para detenerte. Oigan, ¿qué fue ese ruido? ¿De cuál ruido hablas? Papá cerdito, ¿no sientes que tienes un pato en la cabeza? Ah, eh... Sí. Bueno, me caí en el estanque. ¡Caballito, caballito! George también quiere montar el caballito. ¡Arre! ¡Arre! George no puede avanzar en el caballito. Si tan solo alguien fuerte y grande estuviera por aquí para empujar a George. Yo soy fuerte y grande. ¿Puede empujar a George? Esa es una buena idea, Peppa. ¡Caballito, caballito! George, se llama Pies Ligeros. ¡Caballito! ¡Pies Ligeros! ¡Caballito! ¡Ya sé! Como el regalo es para los dos, lo llamaremos Caballito Pies Ligeros. A Peppa y a George les encanta jugar con Caballito Pies Ligeros. ¡Caballito! 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 ¡Caballito!